hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beades y este es el primer vídeo de este su canal que están viendo pues suscríbanse para que vean los futuros vídeos y ver también los vídeos de vídeos anteriores y pues nada este es el primer vídeo de compras de este año 2017 si ya ya se fue ya se acabó el primer mes y pues los siguientes 11 creo que no tardan en en irse en terminarse como siempre siempre este el tiempo pasa así de volada no sé el tiempo bueno para entonces si les gustaría ver qué cositas les quiero mostrar esta vez pues obvio antes que nada antes de empezar a mostrarles las cositas les quiero agradecer de todo 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 mi corazón y también por parte de mi esposo digamos este a por todos sus buenos deseos bonitas palabras realmente este en cuanto a lo del nacimiento de mi bebé que nació el 3 de enero de este año y pues nada este realmente no sé ni de qué otra forma agradecérselo realmente muchísimas muchísimas gracias por todas esas bendiciones que nos mandan y este muchas gracias por todo su apoyo y pues yo mientras pueda mientras mi bebé me esté me permita pues seguiré grabando los vídeos tal vez más reseñas o alguna cosa por ahí pero seguiré aquí en youtube mientras pueda y si me desaparezco de repente una semana dos tres yo que sé pues ya sabrán el por qué verdad ahora estoy aprovechando a que este que está dormidita y pues aquí estoy grabando les este vídeo y pues nada entonces vamos a empezar este realmente dinero compré muy poquitas compras más que nada esta vez les voy a mostrar los paquetitos o éste los pedidos de black friday que me llegaron precisamente en el mes de enero este y pues un par de cositas que compré antes de el nacimiento de mi bebé este los primeros dos días de enero este el primero y el dos verdad y este y ya luego les muestro pues los paquetitos de black friday que les digo éste se tardaron como un mes y medio por ahí más o menos todavía me faltan cosas de ebay que esté desde octubre creo que estoy esperando algunas no sé si me llegarán o no ya les avisé a algunos vendedores que me han llegado estas cosas pero pues si me llegan pues el próximo vídeo este de compras será pues de compras y seguramente no porque sinceramente no tengo planeado comprar nada este ahora sí me quedé con las ganas de la colección de mariah ketty este que salió a la venta aquí precisamente esos días cuando yo estaba en el hospital pero pues por cierto si les interesa pues la historia de mi cesárea todo esto pues déjenmelo saber en los comentarios y a ver cuando puedo este cuando puede las grabó el vídeo entonces no sé eso de mariah ketty este no sé igual y haga un gasto mayor y me pida alguna cosa por ibe no sé la verdad si me quedé con muchas ganas pero bueno así es la vida pues vamos a empezar con las cositas déjenme déjenme agarrar las que tengo aquí un poquito más lejos entonces primero les muestro a las pocas cosas que compré en el súper y pues una de ellas es este son estos desmaquillantes de l'oreal bifásicos y ya lo han visto muchas veces en mis vídeos los compro en el sam's o en el costco el precio ese no se lo puedo dar pero conviene comprar en el pack de dos también compré el mes pasado bueno esto es más tal vez va a ser más interesante para las mamás no aunque tienen apenas han dado a luz es esta manteca de cacao de palmers para pues para los besones digamos así está este gel lo compré en walmart por 57 pesos también me compré otro de los desodorantes de erexona que también lo han visto ya muchas veces tengo que aprovechar cada minuto porque hay que pasar el tren antes este digo si tengo mucho tiempo pero la bebé luego no duerme o sea no duerme 6 horas seguidas no digo este entonces eso de que pase el tren o algún otro ruido así si me quita mucho tiempo bueno creo que ya pasé el tren pasé a summer's el mes pasado a no me acuerdo a hacer alguna recarga o algo así perdonen no por el tren este y encontré estos esmaltes bueno había más colores de ese con descuento de 70 pesos desde hace mucho tengo ganas de probar los esmaltes de esta marca pero se me hace mucho coste este mucho pagar 200 pesos a lo mejor algún día me ni ve por algún calor color y me compré un esmalte a precio completo digamos así pero como tenían descuento de 70% me salieron cada una 50 a 59 pesos y pues yo escogí este morado que tiene como un halo rosa no sé si en la cámara realmente se pueda ver y este se llama es número 794 she is picture perfect y no los he probado todavía no sé la verdad este igual y porque no sé porque tenían el descuento no me van a gustar nada porque no van a durar mucho no sé y este rosa knockout pout 723 yo creo que son colores un poquito más primaverales pero bueno este aproveché y bueno 60 pesos si los pago 200 si me duele el color y ahora sí antes de pasar a las cajitas o los paquetes este les muestro que mi cuñada me regaló estos dos pares de calcetines de estos que me gustan suavecitos ellos ella los encontró este en un mercado y este me los me los compró me los regaló porque ya les había comentado eso de que este no encuentro digamos o no encontraba estos calcetines o este tipo de calcetines y pues ella los encontró los compró y me los regaló ahora sí los paquetes vamos a ir uno por uno pues primero esta cajita la más chiquita yo creo así esta es de la marca house of lashes y por cierto aquí veo que tengo un paquetito este que me llegó de ebay este pero no están aquí las cosas son unas pulseras que había pedido hace mucho y pues nada entonces les voy a dejar una imagen imagen de las pulseras y pues nada entonces en esta cajita de house of lashes a volver a hacer el pedido precisamente de black friday ahora sí no les podría decir este eso de los descuentos que descuentos tenía no tenía lo que sea este les puedo decir que compré las como se dice las pestañas que se llaman bombshell por 7 7 dólares boudoir por 12 dólares tigres por 7 ahí aquí dice que yo sé un cupón que se llamaba bueno era cyber lash y me hicieron el descuento de 6 dólares con 50 y pues les muestro que estas son las boxeo digamos que pues más o menos naturales estas las de 12 dólares a boudoir pero creo que no me van a gustar porque de nuevo son las de de la tirita está muy gruesa pero bueno y las tigres son mis favoritas porque ya las tengo las a pedí en el o sea la primera vez que hice el pedido y este aquí que era si lo componer fue un regalo si fue un regalo gratis que este es una cosmetiquiera de house of lashes y pues no sé si era por cierto por cierta cantidad de compra no sé la verdad no me acuerdo y pues es así gris no la he sacado pero se ve padre tiene pestañas máscara y todas esas cosas de maquillaje y pues no sé tiene una tarjetita con las pestañas de la línea tinker bell y pues vip insider aquí tiene bueno tenía un descuento que ya no sirve era hasta el mes de finales del mes de diciembre pues nada esto fue lo mi segundo pedido a house of lashes y fue eso lo que luego desde hace mucho tiempo tenía ganas de probar a los labiales líquidos de la marca dos of colors dos of colors sí y este pero nunca había hecho el pedido por el costo del envío pero esa vez este creo que como tenían descuento como digo de black friday pues dije bueno ahorro un poco de dinero en cuanto a los productos y pues digamos con eso pago el envío o algo así y pues me pedí dos labiales una se llama mood que no lo he probado bueno si lo he estrenado aquí en casa pero no es salido con él es este oscuro así este a ver les hago un swatch muy rápido es como no sé color vino amorronado tal vez había escuchado maravillas digamos de esta sobre esta marca no sobre sus labiales que son muy buenos y todo esto y el otro es truffle este sí lo he utilizado y me gusta mucho 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 quería comprar el más famoso que se llama stone me parece pero pues como siempre estaba out of stock no o sea no lo tenían en venta casi nunca lo tiene bueno las veces que yo había entrado he entrado en la página nunca lo tiene realmente este pero me gusta realmente el color que yo escogí que se parece yo siento a ese de stone y se llama truffle y realmente este sí me gusta lo he usado varias veces y pues nada si algún día puedo grabarles alguna reseña o algo así pues ya estarán viendo en algún momento este tal vez este año esperemos otra cajita la penúltima que me llegó es esta preciosura de la marca melt cosmetics en este tono lila me gustó muchísimo este venía también como viene por dentro con labios viene con este papel así también en este color a lila precioso y este pedidos cosas también que tenía descuento y todo esto de hecho creo que aquí viene el costo para pedir un labial y una sombra el labial me costó nueve con cincuenta y la sombra trece con sesenta y más el envío de diez dólares y pues nada este labial lo vi como hace un año a lo mejor este se llama dark room pero no lo pedí también creo que este por el costo algo así no sé no me acuerdo la verdad pues viene así viene en su cajita es de los pues tradicionales no lo he estrenado tampoco pues lo voy a estrenar ahora en mi mano y la verdad es que este tenía muchas ganas de este tono este no sé lo vi en alguna imagen lo que sea y me encantó pero digo no como que no me animaba a pedirlo digamos así hasta que ahora sí ya me lo pedí y este no me he puesto últimamente a colores muy oscuros en los labios porque pues sea me la paso o besando a mi lo ve y pues nada entonces no quiero traer labios muy oscuros el día de hoy que estoy grabando pues sí y la sombra se llama amelie es esta realmente ni la he swatcheado pero es una sombra pues digamos como anaranjada con halo dorado no sé si la describan así en su página sinceramente no sé no me acuerdo ni siquiera si tienen si tiene alguna descripción pero pues nada se me hizo un poco grande la caja en la que vino vinieron las cosas digo pedí nomás dos cosas si hubieran sido no no sé unas ocho sí pero bueno este me encanta la verdad me encantó y pues la última cajita es de la marca jure o algo así que como lo digan este y es mi primer pedido a esta marca también tenían yo creo que si tenían algún descuento o yo este hoy yo utilicé un código de descuento de alguna de las youtubers creo que igual y de ser y no estoy segura pero bueno este y pues aquí no vienen los precios no pues no vienen los precios pero bueno yo pedí tres labiales líquidos uno de ellos es el que traigo el día de hoy vienen así y este se llama cabernet vienen en este en estas cajitas se ven muy chiquitos los labiales pero realmente tienen más cantidad que los de dos of color estos tienen a 4.5 gramos y estos tienen por ahí había visto así es mililitros se me hace que es más no sé en onzas es 0.21 onzas fluidas y los de dos of colors tienen 0.16 onzas fluidas entonces si tiene más cantidad otro labial es el melón trate de escoger diferentes colores y acabados es este natural este me lo he puesto también pero menos que el de dos of color allá ya estoy haciendo aquí un reguero pero bueno en mi mano disculpen este este es un poquito más rosado digamos no que el de dos of color colors como que le quito la s verdad y el último es metalizado me parece este me encantó se llama bronze rose de hecho este algunos creo que los he publicado en mi instagram y facebook o sea fotos con con los labiales puestos este está padrísimo me parece que se parece a uno de no sé de navidad y navidad que que sacaron y pues nunca compré y pues digamos que me quedé con las ganas de y de de su último iluminador creo que era el más nuevo pero sinceramente creo que cuesta 19 dólares o algo así pero está súper chiquito de pagar o sea obvio no necesito no sé 50 gramos de iluminador pero no sé 19 dólares se me hizo muy poquito esté muy mucho más bien por por el tamaño que tiene quiere ser por el tamaño que tiene pues el iluminador y entonces me pedí nomás estos tres labiales y también me pedí esta bolsa tenía mucho no sé tenía ganas me dieron ganas de comprarme esta bolsita para lo que sea el mandado tal vez dice a billor on kind of beautiful y pues no sé me gustó creo que no no costaba mucho no estoy segura digo no vienen los precios pero ahí tienen a varias bolsitas o sea estas bolsitas con varias frases por si les interesan y pues hasta aquí el vídeo de a compritas del mes de enero más bien de black friday y un par de cositas de compras de mes de enero posteriormente del mes de enero yo espero que les haya sido pues interesante y cuando pueda traerles alguna reseña de alguna cosa que les acabo de mostrar lo haré éste no más tengan paciencia y pues mientras les estaría también subiendo vídeos a que ella tenía grabados que grabé en diciembre por ejemplo no para no dejarlas sin vídeos y si algún día dio las dejo sin vídeos esté alguna semana o mes o algo así ya saben el por qué la razón y una vez más muchas gracias por todas sus felicitaciones bendiciones todas lindas palabras este en cuanto al nacimiento de mi bebé les gustó el nombre me alegra muchísimo muchas muchas gracias por todo su cariño yo espero sus comentarios obvio debajo de este videíto que espero que lo compartan que se suscriban este si es la primera vez que me están viendo síganme en mis redes sociales y pues nada les mando muchas veces y abrazos me cuido mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo